La boquita, te pido con ti, con ti me quitaría, ahora te manda mi vida, mi querida, que... ¡Mira, palma, 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 salida! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Saltando, saltando, 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 gritando! ¡Fuérrense! ¡Fuérrense! ¡Así! ¡Rigo! ¡Hey, ey, ey, ey! ¡Y empieza! ¡Buenos es un grupo de MC! ¡Buena, mi amor! ¡Buena, bueno! ¡Eso! ¡Buena, buena, Marcela! ¡Masi! ¡Con cariño! ¡Que te pudo decir! ¡Sigue! ¡Fuérrense! 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 y no se quede la soltera les ofoca en todos arriba palma, palma, palma avance, avance avance, avance avance, avance 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 ahí estamos la buena música para todos las chicas para todos las chicas para todos las chicas a ver, vamos palma, palmas arriba hey, hey, hey hey, hey, hey wapase, wapase ponme tan las chicas y si seras con amor vamos ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos arriba! ¡Buena baila para el señor José Amasi! ¡Y la señora, el de las flores, siempre arriba, ¡Entra! ¡Buena! ¡Bruro de sí! ¡Ganamos un poco de fingir, 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 fingir. ¡Ganamos un beso de fingir, fingir, fingir! ¡Chistir, fingir! ¡Ganamos arriba, que suele! ¡Buena! Esa Epa Chigalé, chigalé Epa, epa, epa Chigalé ¡Oye, te lo ves! 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 ¡Ex Mitglias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No te olvides porque existiera que comprendas si querés Ahí me enamoré, me enamoré, de ti no puedo olvidir No te olvides porque existiera que comprendas si querés Ahí me enamoré, me enamoré, de ti no puedo olvidir ¡Vamos a ver! ¡Las barras arriba, arriba, arriba! ¡Que suele! ¡Que suele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Baila! ¡Y bózalo! ¡Vamos, coñeco! ¡Ey, ey! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡No te preocupan! ¡Venga, madre! ¡No sé por qué! ¡No me te estoy mirando! ¡No me te preocupan! ¡No me te preocupan! ¡No sé por qué! ¡No me te preocupan! ¡Vamos! ¡Vacíalo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ésale! ¡Eh, pa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la balda! ¡Así, así! ¡Vamos a la balda! ¡Así, así! ¡Cruise! 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 ¡Vámonos! ¡Cruise! ¡Cruise! ¡Hasta arriba! ¡Parnos! ¡Parnos! ¡Arriba! ¡Unaabra chicas! ¡Cruise! ¡Cruise! ¡A poder la cintura de amor! ¡Cruise! ¡Cruise! Baila, baila, maravillosas, eso toca, eh, con cariño, pues. Cómo ni llaves por ti sé porque no buscan tan bien. Yo que en cada juego, cada juego me pude encontrar. Lido y venta, ven y en el, eres tú, eres tú, eres tú, sí, sólo tú. Lido y venta, ven y en el, eres tú, eres tú, eres tú, sí, sólo tú. ¡Solidre! ¡Sí, sí, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Mi tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú Mi tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú No me danse jamás, vuél�lo, vuél�lo, usándalo ¡Así, así! ¡Ehhh, hey, hey! ¡Es mito el gusto dente clair. ¡Sie! ¡Sigue la barca, esa otra mujer! ¡Sí! ¡Lasas formas, las acuerdas, esas formas! ¡Deso! ¡Ah, es! ¡Ah, esto es! Lo hace muy bien, ¿sí? Para todos los dijeros vamos a Paso Roca. ¡Ahí va! ¡Como querido! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¡Ah!